Siguiente pregunta, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en qué más? Inciso A, bronce. Inciso B, oro. Inciso C, tierra. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en qué más? Inciso A, bronce. Inciso B, oro. Inciso C, tierra. Gracias. Gracias. La respuesta se encuentra en Génesis 3, 2, 3. Gracias. Primero me llevas hasta el final, luego me regalas hasta el final. 3, 2, 3, Génesis 3, 2, 3. Y la mujer respondió, Génesis. A ver. Yo te confundiste ahí. Génesis. ¿Qué pasó? No te has perdido que Adán lleva. No, no. Génesis no tiene que ser. Yo estoy dudando de la respuesta que me estás dando ya. Génesis está en la creación. Abraham. Jamás hasta encuentro. Como quiera, ya puse la respuesta. A ver, ¿cuál era la respuesta? Es el C. ¿Cuál? El C. Ok, sí, es la tierra. Lo que pasa es que me equivocé. ¿Pues es tierra? Ajá. Sí. Lo pasaste así. Estaba pensando con su segundo. Sí. La tierra.